Y desde San Miguel, Cajamérica, te canta Tenisa Río Plata, un chino linda Amorcito de mi vida, yo sueño con tu querer Amorcito de mi vida, yo sueño con tu querer Cada vez que tú me miras, me siento desfallecer Cada vez que tú me miras, me siento desfallecer No sé qué siento en mi pecho cuando te veo pasar No sé qué siento en mi pecho cuando te veo pasar De tus ojos, tu sonrisa, me enamoro más y más De tus ojos, tu sonrisa, me enamoro más y más Ay Cholito Cajamarquino, me siento loca, loca por ti Mi lindo Cajamarquino, yo quiero un beso de ti Mi lindo Cajamarquino, yo quiero un beso de ti La dulzura de tus labios solo serán para mí La dulzura de tus labios solo serán para mí Cajamarquino, yo quiero un beso de ti Que volverá Cajamarquino bonito, te extraño cuando te vas Dame una llamadita y dime que volverá Y un saludo especial para Tito Herrera, Alvin Arriba Plata, Eliseo Cherne y toda la gente de Cajamarca Cajamarquino, yo quiero un beso de ti Cajamarquino, yo quiero un beso de ti